Hola, soy Mayayi y quería presentaros una zapatilla nueva de Mizuno, la nueva Mizuno Web Polaris, una zapatilla que quiere ayudarnos a entrenar cualquier día y también si queremos a poder llevar las puestas por la calle. Para eso su precio es muy amable, es una zapatilla con un precio de 100 euros. Y es que, aunque no se ve a simple vista, tiene la clásica amortiguación de Mizuno con la placa rígida de TPU, pero es una zapatilla muy interesante porque busca acercarse a quien entra en las carreras por primera vez y quiere una zapatilla que lo mismo le sirve para su primer 10K que para pasear. El precio, por eso lo han hecho muy amable, 100 euros. El peso también es una zapatilla relativamente ligera, estamos hablando de 305 gramos y también han utilizado un drop mucho más bajo de lo normal en Mizuno. Acordaros que Mizuno es una compañía que sigue apostando por drops del 10 al 12 y sin embargo aquí tenemos 8 milímetros. Delante tenemos 20 milímetros de amortiguación al suelo y detrás 28. Por otra parte, la suela es relativamente estrecha comparada con otras zapatillas, otras de sus hermanas, como por ejemplo las última. Y aquí tenemos 10,5 delante y 8,5 centímetros detrás. Digamos que son las anchuras habituales de zapatillas ágiles y de comportamiento reactivo. Mientras que, por ejemplo, su hermana la última 11, que es para pesos, corredores de mayor peso y correr largo, pues tiene medio centímetro más delante y medio centímetro más detrás. Así pues, ¿a quién le gustará más esta zapatilla? Pues con ese precio, no sólo a quien quiera probar por primera vez a correr y una zapatilla para correr y para pasear, sino también a corredores que busquen, bueno, pues una zapatilla para entrenar cada día con un drop un poquito más bajo de la habitual en la marca, pero sin renunciar a la horma y a la amortiguación de Mizuno a la que ya estamos acostumbrados. En este caso, bueno, pues os explico un poco algunas de las novedades principales que aporta esta saga comparada con otras de la compañía. Si empezamos por la parte de arriba, la cubierta, de hecho, veréis en tiendas que habrá dos versiones, habrá cubiertas con una rejilla más de correr-correr y habrá otras con otra rejilla más de paseo. Bueno, eso ya para gustos colores. Si es más importante, quizá, que vamos a contar con un collarín y unos acolchados de primer nivel en la parte de atrás. Es verdad que la zapatilla baja hasta 100 euros de precio, pero lo hace sin comprometer el confort y la comodidad a la que estamos acostumbrados en los ajustes de Mizuno. Aunque luego la parte delantera, como veis, sea más minimalista y más limpia un poco al estilo de las últimas tendencias que estamos viendo de otras marcas, pues como hemos visto, sobre todo en Adidas o Nike, que están cada vez más afilando y afilando y afilando todo lo que es la cubierta y minimizando. Si seguimos adelante, la amortiguación, como os decía, sí que está la pieza de Wave, pero es una pieza que está encapsulada, no está a la vista como es habitual en la marca y en este caso además tiene menos cuña y tenemos un drop de 8. Así que lo que busca la marca es mantener el confort y la sensación en carrera que nos da la amortiguación de Wave con todas las marcas, pero con una sensación de mayor pegada al terreno. Como veis también la suela es prácticamente plana, lisa, la marca reivindica que de esta forma le conciere mayor estabilidad, a diferencia de otras zapatillas del catálogo. Y en cuanto a la suela y media suela, es llamativo este canal ondulado, lo veis, que va por dos partes. Por una parte, lógicamente es un truco de marketing para recordarnos la Wave de la zapatilla que va dentro, pero también busca ayudar a que sea una zapatilla articulada y flexible, es decir, que flexe con comodidad. Es curioso, parecería una zapatilla, digamos, sin consistencia, muy blanda, sin embargo, sí que mantiene una cierta rigidez apoyada en ese anclaje del Wave atrás. Es diferente en este sentido que rivales como la New Balance Fresh 1 Beacon. Aquí la tenéis, la New Balance Fresh 1 Beacon, como veis, deja un aire similar, ¿vale?, de limpio. También vemos que los laterales se dan un aire similar. En el caso de New Balance también han recurrido a una amortiguación marca de la casa, que es la Fresh 1, podéis verlo, y en este caso es muchísimo más suave en lo de longitudinal y transversal, por lo tanto es también más ligera y más delicada si no tienes una técnica muy ágil. A cambio, si os fijáis, la suela está sobredimensionada en anchura, tanto delante como detrás, para darnos esa estabilidad que al no tener rigidez no aporta. Otra alternativa puede ser la Altra Escalante, si os fijáis, también con un diseño similar, pero con ese Drop Zero propio de la marca americana y también muy, muy, muy blandita, en longitudinal y en transversal. Así pues, la ventaja de la Polaris es que mantiene una rigidez, una firmeza que nos va a ayudar si corremos un poco largo con ella o si corremos en zonas de desnivel o mal piso, es porque si no, si la zapatilla es muy blanda, somos nosotros los que hacemos toda la amortiguación. Terminamos ya detallando los números, otra vez, de esta nueva zapatilla de Rane, nueva incorporación al catálogo y con un precio más que amable de 100 euros, espero manteniendo el ADN de Emizuno, tanto en amortiguación como en acabados. Wave Polaris, nueva de 2019, precio 100 euros, peso 305 gramos, Drop de 8 milímetros, diferencial para la marca, amortiguación al suelo de 20 delante, 28 detrás, plantilla de la marca de 5 milímetros, o sea, un acolchado importante dentro en la plantilla y una anchura de suela muy contenida para que no pierda la agilidad, la zapatilla de 10,5 centímetros delante y 8,5 detrás, medio centímetro menos delante y detrás que sus hermanas, por ejemplo, como la Mizuno última 11. Ahora la iremos probando y publicaremos conclusiones tras la prueba a fondo como siempre en moxigeno.com en la sección de Running. Si queréis ver más información, pues podéis googlear zapatillas running mayayo, ahí tenéis las pruebas y análisis que hemos hecho en zapatillas de asfalto o zapatillas trail mayayo y ahí tenéis las de montaña que las publicamos en carrerasdemontana.com. Nos vemos por las calles, señores. Hasta la próxima.